Y en el doctor en casa estamos ya con la doctora Consuelo Dinamarca. Ella es ginecóloga, especialista experta en climaterio y menopausia. Muchas gracias Consuelo por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, interesante tema porque nosotros fíjate que con el programa llegamos muchas mujeres. Nuestro público principal son las mujeres. Y este capítulo va dedicado a usted. Y a usted que está en una edad donde ya se empiezan a presentar algunos síntomas, ¿no es cierto? Y podríamos partir definiendo lo que es la menopausia, lo que es el climaterio. Sí, claro. Mira, la menopausia es cuando hay un cese de la regla. Te deja llegar la regla, pero eso tiene que tener un periodo, al menos un año sin regla. Correcto. Y obvio, sin haber estado usando anticonceptivos, otro tratamiento y descartando algunas enfermedades. Pero esto parte antes y esto es un periodo que contempla la pre y la post menopausia, que nosotros le llamamos el climaterio. Son todos dos años antes y dos años después, fijas. Y esto no solamente puede ocurrir en las mujeres de 50, sino que también en las mujeres muy jóvenes. Entonces, un muy buen señal es que yo estoy menstruando. Si yo estoy menstruando, es hablar muy bien de que mis hormonas están funcionando. En Chile, el promedio de edad de la menopausia, ¿me puede leer? El promedio en Chile es a los 51 años. 50 y una vez. Exacto. Pero lo normal es que puede ocurrir entre los 40, hay algo un poco anticipado, incluso hasta basado en los 50. Y si es bajo los 40, ya es una insuficiencia bárica pre-post y ahí tenemos que consultar sí o sí. Fíjate que en nuestras redes sociales siempre preguntan muchas personas por distintas materias, pero en esto siempre preguntan mucho por síntomas como los bochones, por ejemplo, que es una de las cosas que más nos refieren. ¿Podríamos hablar también de los síntomas? Sí, mira, una de las primeras cosas que empiezan a notar las mujeres es que se les altera la regla. A veces les llega, otras veces no, otras veces muy poquito. Correcto. Normalmente se corta y con esto empiezan estos sofocos y que los bochones dicen que están de la nada y se tienen que destapar, se tienen que abanicar y suban. Esa es la clásica descripción de un bochón y esto es una de las situaciones mucho más frecuentes en la menopausia. Junto con sentir los latidos del corazón, tienen manutención en el ánimo, duermen mal, les duelen las articulaciones en los músculos, se sienten muy mal, les cambian el ánimo y no se reconocen. Muchas mujeres han visto muchas mujeres y han contado mil cosas que le están pasando. Algunas de ellas alteran significativamente la calidad de vida, la de su buzupreja. Y ustedes nos contaron un poquito cuál es el concepto del síntoma geniturinario, que también es muy importante en esta crisis. Es uno de los síntomas que muy poco consultan, les da vergüenza y la verdad es que no tienen por qué. Es algo muy frecuente que la falta de hormonas que dejan de producir los ovarios produce esta resequedad en la vagina, en la vulva, incluso en la vejiga y en la uretra y hace que tengan picazón, que tengan ardor, que muchas veces consultan y las farmacias recibiendo crema. Y eso no es la indicación, lo tienen, no es infección, es debida a la falta de los duermes. Yo siento que les da mucha vergüenza que les provoca infecciones urinales a la repetición, que les trae dolor al tener entidad sexual. Si tenemos un círculo vicioso, me duele, no quiero tener, tengo un círculo como mi pareja. Entonces, la idea es que no tengo en menú ese equipo de Sulte, ojalá prepongan 20. Doctora, entendiendo que se hacen diagnósticos, ¿cómo se maneja el tratamiento? ¿Cuál es la terapéutica? Mira, lo primero es hacer un examen físico para descartar que no tenga otras cosas, alguna lesión, alguna infección. Tomar el FAP también, ¿cierto? Es muy importante. Sí. Te da tu papas al día. Y también un poco de señal, y aquí les dejo un par de recomendaciones. La vulva, idealmente, lavársela solamente con agua. Traten de usar ropa interior de algodón. Traten de no usar protectores diarios con lubricante o desodorante o perfumes. Y pueden usar tanto hidratantes como lubricantes durante la actividad sensual, que en el comercio existe mucho. Pero sí o sí, si el paciente tiene un síndrome higiénico urinario, la reivindicación es que use hormonas. Que use estrógenos para su vagín de su mundo. Quiero echar en ese tema porque por algunas pacientes, cuando te ha pasado la consulta, te dicen, no puedo, pero me vas a dejar hormonas. Si yo creo que te ha pasado, y que hay como una suspicacia de repente de la hormona. Yo quiero como sacar los mitos de esto, y yo creo que en un segundo momento para que tú nos puedas contar un poquito de la indicación de las hormonas estériles. Mira, hay que diferenciar primero de las hormonas que las mujeres toman o se aplican en el brazo, de las hormonas que se aplican localmente en la vagina y en la vulva. Estos tienen un efecto local, o sea, solamente van a entrar en la vagina, en la vulva y en la uretra y en la vagina también. Ya, la absorción que pasa, o sea, que se absorbe y pasa el cuerpo, que dice tener reacciones, es muy, muy, muy baja. Pero sí tenemos que tener consideración en algunas mujeres con sobreviñetas de cáncer. No está contraindicado a las mujeres que tuvieron cáncer de mamá, pero se aconsejo usar antes otras lubricantes hidratantes. Y también hay mujeres con cáncer de endometrio, o al menos con cáncer de un gáser de hogares que tampoco pueden usar. Yo te iba a imaginar, una parte muy linda de la medicina, sobre todo de estas especialidades, es que uno ve entrar a consulta pacientes que tienen problemas, que tienen realmente problemas, estos problemas son problemas que sienten en ellas, pero también que están avanzados en problemas emocionales, de convivencia, de calidad de vida, de la situación con el marido, etc. Y te quería preguntar a ti, ya hubo más experiencia de personal, de tu experiencia con este cambio de paciente, cuando te hablo de mujer, porque está en una experiencia que está pasando a las personas que están en la casa, ¿te aplicáis? ¿Puede ser tu experiencia en esto, de recibir una mujer que llega en estas condiciones y que tiene cambio? Mira, ha sido súper lindo, yo sé que nuestra especialidad está un poco enfocada en lo que es cáncer y embarazo, y la verdad es que tenemos una cantidad de mujeres que están un poco abandonadas en esto. Algunas dicen, no, esto es normal, se te va a pasar, y ellas no se sienten bien, no andan bien, no funcionan bien en el trabajo, tienen mucha carga laboral, mucha carga emocional. La verdad es que no tiene que ser así, la menopausia no es un castigo, es una etapa que todas las vamos a vivir, y debería ser linda, debería ser aprovechado, entonces es importante que consulten con gente formada, y que les pueda dar otro enfoque, no un enfoque como, ah, ya no eres fértil, no eres joven, que no debería ser así, y la verdad es que cuando están bien aconsejadas, cuando toman medicamentos, empiezan a hacer ejercicio, dejan de fumar, descanse, descanse la vida. Llegan agradecidas, llegan alegre, llegan de retratar, encuentras marejas, entonces, entonces, sí, súper agradecidas. Qué bueno, bueno, quedamos entonces con este mensaje de la doctora Dinamarca, de si usted está en este periodo, está con síntomas, está empezando a sentirse, no, muy bien, entonces debe ir a un especialista, debe ir a un médico, para que la pueda tomar, aconsejar y encarnar, porque tiene solución, y se puede vivir, ah, bien. Así es, chicas, las espero. Eso, muchas gracias, Consuelo, muchas gracias a ti. Y con nosotros, nosotros seguimos con más doctores en casa, hacemos la pausa y volvemos con vosotros. Este segmento fue presentado por Abbott.